¡Suscríbete al canal! De tus locutores favoritos, contándote qué está pasando en Alcalá, España y el resto del mundo. Regresa al magazine más cercano de Radio Guadaira, con información interesante, entretenimiento, nuevas secciones, colaboraciones, novedades musicales y grandes clásicos. Alcalá día a día, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8. En Radio Guadaira, 107.7 FM y radioguadaira.org. Alcalá día a día, tu mejor compañía. ¡No! Hoy en Alcalá día a día, entrevista. Son las 11 y 35 minutos de la mañana de este jueves 13 de junio. Si nos has elegido en horario de tarde, recuerda que estamos remitiendo nuestro espacio en magazine de las mañanas también a partir de las 5. Y por tanto, serían ahora mismo las 6 y 35 minutos. Gracias por elegirnos. Sabemos que lo haces a cualquier hora del día, porque compartimos contigo cada día argumentos y contenidos de interés en general. Y en esta ocasión, ya te lo habíamos anunciado al inicio de este espacio, hoy vamos a contactar con una de las grandes entidades que trabajan con personas realizando una gran labor social como es Paz y Bien. Ellos en los últimos días, incluso semanas, han estado trabajando mucho en la Universidad Pablo de Olavide con diferentes programas y proyectos. Y nosotros vamos a conocer hasta el último detalle de todo ello, porque nos parece interés general conocer precisamente estos grandes esfuerzos que se realizan entre la entidad Paz y Bien y también este centro. De estudios universitarios como es la Universidad Pablo de Olavide en constante colaboración, sobre todo cuando se trata de inclusión. Bueno, pues vamos a hablar sobre los estudiantes con discapacidad intelectual en la universidad. Si te digo inclusive higher education system with intellectual disabilities, no entiendes ahora mismo de qué es lo que estamos tratando, pero son las iniciales en inglés de unas jornadas de educación inclusiva para estudiantes con discapacidad intelectual que han tenido a bien llevar a cabo de forma conjunta la Asociación Paz y Bien y la Universidad Pablo de Olavide. Y para hablarnos de ello, tenemos al otro lado del teléfono a José Luis Gordillo, el excoordinador de proyectos de Paz y Bien. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Luis. Muy buenos días, Sonia. Muchísimas gracias por abrir vuestros micrófonos a nuestras iniciativas. Bueno, siempre estamos pendientes de todo lo que se hace en Paz y Bien porque nos parece increíble ese trabajo y sobre todo esa gran labor social que vienen haciendo desde hace tantísimos años. Y claro, nos parece muy interesante esta iniciativa que habéis llevado a cabo concretamente en la Universidad Pablo de Olavide, con un proyecto que pretende mostrar cómo el sistema universitario puede ser un importante agente de inclusión social para los estudiantes con discapacidad intelectual. ¿No es así? Desde luego que sí, Sonia. Y además, bueno, no solamente puede, sino que debe. Es un derecho para toda persona tener acceso a cualquiera de los niveles de la formación que ofrece nuestra sociedad. En líneas generales, las personas con discapacidad intelectual están muy poco representadas en lo que es su itinerario formativo y, bueno, casi, podríamos decir, totalmente ausentes en las universidades, a no ser por iniciativas como esta de la Universidad Pablo de Olavide. Claro, el acceso a la universidad requiere, por parte de todas las personas, el realizar primero unos estudios previos, que puedan ser, pues, por supuesto, por ejemplo, bachillerato o incluso grados que nos permitan después el acceso a la universidad. Y ahí es donde la mayoría de estos chicos con discapacidad intelectual se quedan, ¿no, José Luis? Totalmente de acuerdo. Hay una gran tasa de abandono después de la formación, digamos, reglada, obligatoria, y con grandes dificultades estos chicos y chicas llegan a titular, pero después los apoyos desaparecen. Y eso hace que, como decía antes, pues, la tasa de participación en la universidad sea prácticamente inexistente. Gracias a iniciativas como la de la Fundación ONCE, con financiación del Fondo Social Europeo, pues, la universidad busca alternativas para que otros colectivos que no llegan a tener, digamos, los requisitos formales puedan acceder, en este caso, a través de un título propio, un título de extensión universitaria, al que, bueno, pues, con el requisito de ser una persona con discapacidad intelectual, en este caso, jóvenes, menores de 29, de 30 años, a través del programa de garantía juvenil, pues, la universidad genera un programa propio, con este reconocimiento y con este título, que, bueno, que comenzó en 2017, con una, en la Universidad Pablo de Alavides, con un título que, de forma abreviada, bueno, es Formación para la Inclusión en la Vida Autónoma de Personas con Discapacidad Intelectual, pero que todos conocemos como Fe Vida, y, bueno, desde entonces, bueno, puede sorprender, pero ya se han formado más de casi 120 personas con discapacidad intelectual, han pasado sus distintas promociones. Bueno, hay que tener en cuenta, claro, la idiosincrasia, ¿no?, de estas personas, pero, al fin y al cabo, todos tenemos limitaciones y, claro, en algunas ocasiones, el grosor de la población, podemos, a lo mejor, resolver algunos de los obstáculos que nos vamos encontrando en cuanto al sistema, pero, claro, llega un colectivo como el de discapacitados intelectuales y, bueno, pues, ese muro, ese obstáculo se convierte en una piedra mayor que les impide continuar hacia una vida autónoma, independiente e incluso con realización profesional. Pero, sin embargo, los estudios universitarios y la universidad propiamente dicha como espacio público es un lugar idóneo para estas personas para desarrollar su creatividad y, sobre todo, todas esas facetas que puedan tener más que activas, ¿no? Totalmente de acuerdo y, además, retomando lo que comentas, pues, es importante saber que, bueno, que la persona con discapacidad intelectual lo es por elementos personales, pero también por los ambientes en los que se mueven. Y, bueno, todas las personas, en realidad todas las personas somos así. Hay ambientes en los que nos sentimos más capacitados y en otros en los que necesitamos realmente ayuda. Pues, no sé, yo creo que si nos ponemos delante de una declaración de la renta o de una factura de la luz o de, bueno, de una sentencia o de una citación judicial, ¿quién no se encuentra con la necesidad de pedir ayuda para realmente comprender qué es lo que está pasando? Pues, la experiencia en la universidad, Sonia, está siendo así, como en otros contextos. Cuando el contexto se esfuerza por hacer comprensible, cuando los materiales que los chicos y chicas tienen que estudiar, pues, están en lectura fácil, en un lenguaje que ellos comprenden, cuando la evaluación se adapta y tienen los tiempos y las palabras y las pruebas necesarias para ver realmente cuáles son los contenidos que el alumno adquiere, pues, la persona con discapacidad crece y, bueno, alcanza al nivel de cualquier otro alumno los conocimientos que la titulación requiere. En ese sentido, todo esto lo que hace es poner una, en evidencia, dar una muestra, poner un ejemplo desde la experiencia, desde lo real, no desde la teoría. Sí, sí. Es que ese planteamiento de que el contexto, si los contextos son más amables y se adaptan más a las personas, la persona deja de ser dependiente, deja de ser tan dependiente y puede hacer cosas, muchísimas más cosas de las que pensamos por sí mismas. Claro, es que no podemos evaluar a todos por igual, porque no podemos, por supuesto, pensar que una hormiga va a nadar a la misma velocidad, por ejemplo, que un pez, ¿no?, o va a bucear. Igual que un pez, está claro que cada uno en su entorno será el mejor y lo que habrá que buscar esos entornos que sean factibles y, sobre todo, que estén adaptados a estas personas. Ha habido un programa, Erasmus+, Inclusive Higher Education System for Students with Intellectual Disabilities, que ha tenido, creo, una serie de pautas que nos van a servir, nos han dado unos resultados que nos van a servir para evaluar y continuar creciendo en esta materia, ¿no? Totalmente. Después de estos siete años en los que la experiencia, no solamente en la Universidad Pablo de Olavide, sino también en otras universidades 32 y universidades españolas sobre esta experiencia, pues Pablo de Olavide, la universidad ha querido, y sobre todo una persona, Rosa Díaz, directora del título propio de vida, pues ha querido poner el acento en que esta experiencia, pues había que compararla con lo que existe en otros países europeos, y así hemos trabajado con la Universidad de Florencia, con la Universidad de Siena en Italia, con una entidad cultural, Ixel, también de Florencia, con la Universidad Ixel de Lijoa, con una entidad ULS de Irlanda, y con todos ellos hemos elaborado una serie de documentos, entre ellos un curso de formación inclusivo, un curso que pueden desarrollar o al que pueden acudir tanto alumnos universitarios con o sin discapacidad, como profesores, como personal de apoyo e investigadores, por un lado para sensibilizar de esta necesidad de que las personas con discapacidad intelectual estén en la universidad. Hemos desarrollado también una guía, una guía con la metodología que pensamos debe estar presente para esa inclusión, en el que se ha insistido mucho en un concepto que creo que es muy visual y comprensible, de hacer los espacios más amigables. Y darte cuenta, Sonia, que cuando hablamos de hacer algo amigable, no solamente lo hacemos o amable, no solamente lo hacemos para las personas con discapacidad intelectual, sino lo hacemos para todo el mundo. Todo el mundo se beneficia de esa cercanía. Ese documento ha recogido todas esas iniciativas a nivel europeo. Y por último, y creo que también muy importante, se ha recogido una serie de hitos que la universidad tiene que ir recorriendo para realmente ser inclusiva. Y se ha hecho en un documento dirigido a aquellas personas que se dedican a hacer las normas, a los que se dedican a coger los recursos públicos y administrarlos de la mejor forma. Con lo cual, digamos que no hay excusa como para decir, oye, esto es un terreno en el que no lo conocemos y que no sabemos por dónde empezar. No, hay tres documentos que sientan las bases para que se continúe. Pues es que también este colectivo, por supuesto, se lo merece que sigamos trabajando para que un día, a ser posible, no muy lejos, podamos ver a estos chicos y chicas, por supuesto, estudiando carreras universitarias y viajando también con su programa de Erasmus y realizando las prácticas en la empresa y consiguiendo un trabajo para formar luego, después, una familia, que es al fin y al cabo el camino, ¿no?, más o menos, de vida que nos vamos planteando todos y todas y a los que, por supuesto, tienen derecho y nosotros la obligación de poder abrir ese camino y prepararlo para que, como bien dices, sean espacios, sobre todo, amigables, porque cuando un espacio es amigable para los mayores, los discapacitados y los niños, es un espacio amigable para todos, donde podemos todos convivir y en algún momento de nuestra vida podemos encontrarnos con algunas de esas dificultades y limitaciones a las que ellos cada día se enfrentan y, oye, pues tenemos que trabajar por el bien de todos y de todas. Habéis estado también de fiesta, ¿no?, para celebrar la clausura de este curso Febida, precisamente en la Universidad Pablo de la Vida. Sí, sí, Sonia, además es un día muy emotivo, es una apuesta de largo, donde, bueno, tanto en las jornadas lo hemos conseguido, que ellos sean los protagonistas y ellos han estado, no solamente como congresistas, sino también como ponentes, facilitadores y presentadores de lo que ha sido el evento, como, bueno, el broche final, pues fue la graduación este lunes pasado, en el que, bueno, se puso en relieve la capacidad de transformación que tiene el creer en las personas y un grupo de 17 jóvenes que comenzaron hace un año en esta formación, llegar a este punto, y con la satisfacción de ellos y sobre todo de su familia, Sonia, teníamos a personas muy, a abuelas, ¿no?, de estos chicos, concreto tengo alguna imagen en la que la satisfacción, yo creo que de la cara, por ver a su nieto y a su nieta en la universidad, Ya, ya te digo. Pues creo que es indescriptible, ¿no?, porque yo creo que muchas de ellas, y además lo han llegado a comentar así, pensaban que esto les iba a pasar en la vida. Entonces, fue un momento muy emotivo, y bueno, que gracias, y en el contexto de la Universidad Pablo de la Vida, pues pudimos tener esa fiesta, y esa fiesta de la inclusión y de creer en las personas. Bueno, pues gracias precisamente al trabajo que realizáis personas como tú, que formáis parte de entidades como Paz, y bien hoy es posible poder asistir a la graduación de personas con discapacidad intelectual, así que muchísimas gracias, y enhorabuena por estos trabajos que no finalizan nunca, porque siempre hay muchos huecos que rellenar para que esta inclusión llegue a ser algún día real, y por supuesto, pues aquí está Radio Guadaira para dar difusión a todos estos programas y proyectos en los que venís trabajando, para que todo el mundo conozca que es posible, y que por supuesto necesita este tipo de avances, el trabajo por todas las partes, no solamente por el colectivo de personas discapacitadas, y por esas entidades que trabajan con ellos, sino además también por el resto de la sociedad, ya sean familiares, servicios públicos, personas, vecinos, vecinas, y demás. Así que nada, gracias, enhorabuena, y mucha fuerza para seguir trabajando por ello. De nada. Muchísimas gracias, Sonia. La verdad que iniciativas como la vuestra también con este programa hace que no nos sintamos solos, que las personas con discapacidad intelectual en su día a día se sientan acompañadas y tengan voz. Muchísimas gracias. Gracias a ti, José Luis Gordillo, coordinador de proyectos de Paz y Bien, por esta entrevista, y sobre todo por ese gran trabajo. Un beso muy grande para todo el equipo, de Paz y Bien. Hasta luego. Hasta luego. Sí, señora, así es como se trabaja por y para todos. Vamos a continuar aquí en Radio Guadaira, tenemos muchos más asuntos que compartir contigo. Ya sabes que hoy nos vamos a Berlanga de Duero para conocer esa cuarta etapa de la Quinta Vuelta a España, Ultraia Más Sol, que tendrá lugar este próximo mes de julio. Concretamente, esta cuarta etapa se desarrollará el 9 de julio y la vamos a conocer a través de su embajador y también, por supuesto, a través de esa asociación de jóvenes mayores y jubilados que existe allí en Berlanga de Duero y que, por supuesto, va a recibir ese cheque solidario que tanto ayuda a las personas que forman parte de estas asociaciones que trabajan de forma altruista por el bien de los demás. Seguimos, pero vamos a hacerlo ahora presentándote unos libros llevados a la pantalla en formato series con el búho entre libros.